Suena antigua, una música perfecta y en el cielo temblorosa lloran de amor las estrellas Suena antigua, una música olvidada y en el cielo las estrellas, tienen baja la mirada Cuando en tierras te extrañas miro triste la lejanía azul del horizonte Siento clarito al lor y mar que pasa y la brisa me trae olor a monte Siento clarito al lor y mar que pasa y la brisa me trae olor a monte Suena antigua, una música olvidada Y en el cielo las estrellas, tienen baja la mirada Este cielo es el cielo de mi tierra Y esta luna ya no brilla como aquella Como aquella que en un progreso yo salto Más altos que el temblor de las estrellas Como aquella que en un progreso yo salto Más altos que el temblor de las estrellas Más altos que el temblor de las estrellas Gracias por ver el video.